Para saber el estado de la batería de nuestro computador portátil necesitamos dos programas que podremos utilizar en Windows. Estos son portables y gratuitos. El primero se llama HWinfo y desde el apartado Batería podremos ver toda la información relacionada a la batería. Y encontraremos un pequeño espacio, ya sea en inglés o en español, donde sale el porcentaje de desgaste que tiene la batería. El porcentaje será un indicativo muy claro de qué tan deteriorada está la batería. Por lo que entre más cerca este porcentaje esté a 100%, más dañada se encuentra la batería. Y por obvias razones, entre más cerca esté a 0%, menos desgaste tiene esta batería. La verdad, las cosas como son. Con el siguiente programa es aún más sencillo entender cuál es el estado actual de la batería. El programa se llama Battery Info View y este cuenta con un apartado llamado Vida útil, donde vemos exactamente el porcentaje de la vida que tiene la batería. Por lo que aquí el número, mientras más cercano esté a 100%, es mucho mejor, ya que indica que la batería aún cuenta con muchísima vida útil. Y entre más cerca esté a 0%, solo quiere decir que la batería ya no le queda nada de vida útil. Lo recomendable es que su batería siempre cuente con los mínimos estables. O sea, en el momento en el que su batería cuente con un desgaste superior al 70% o que su vida útil esté por debajo del 70%, ya es un indicativo de cambio de batería. Recuerde que si le gusta este tipo de videos, no dude en apoyarnos con su me gusta, compartiéndole a todo aquel que lo necesite y obviamente dejando su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.